Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Seider Art. Como veis, hoy he cambiado de habitación. Estoy grabando en una habitación distinta y es que en la habitación donde suelo grabar habitualmente pues hoy hay un montón de ruidos porque están con unas reparaciones en el edificio. Así que me he cambiado a esta habitación. La verdad que a mí me gusta más. Yo espero que a vosotros también os guste y ya me lo diréis en los comentarios. Pues como habéis visto en el título del vídeo de hoy, hoy os voy a hablar sobre las runas. Es una pequeña introducción a lo que son las runas en concreto, a las runas nórdicas, las runas vikingas. Las runas es un mundo inmenso. Podéis estar estudiando, investigando y leyendo durante muchísimo tiempo porque realmente llegar a conocer y a entender las runas en profundidad es un camino muy largo. Es un camino muy bonito pero es un camino muy largo. Así que hoy es una pequeña introducción porque para poder llegar a ese punto de conocerlas en profundidad es imprescindible empezar poco a poco y saber cuál es su origen, de dónde vienen y cuáles son los usos que tenían en la antigüedad y con la intención con la que se crearon. Así que espero que os guste el vídeo de hoy y vamos a empezar. Para conocer en profundidad las runas y poder trabajar con ellas lo mejor es empezar desde el principio y por lo más sencillo. La palabra runa deriva del protogermánico runo y del nórdico antiguo run, cuya traducción es misterio, secreto o susurro. Ya simplemente viendo esta traducción podemos hacernos una idea del significado y la verdadera esencia con la que se crearon las runas. Las runas son fonemas comparables a los del alfabeto latino que utilizamos hoy en día pero fueron creadas en la antigüedad para comunicarse a través de símbolos, por lo tanto son mucho más que unos simples fonemas. Las runas son arquetipos, son conceptos que representan una idea que podemos materializar en el mundo real, en el mundo físico y tienen una energía y un poder al que representan. Es el modo en el que los antiguos pueblos germánicos y nórdicos creaban a través de la palabra y hacían más real y más perceptible el concepto y la energía que representaban las runas. Es la manera en la que ellos transmitían el conocimiento y la sabiduría. Tenemos que tener muy claro que nuestros ancestros tenían una mentalidad mucho más abierta y un conocimiento mucho más extenso y más profundo de lo que tenemos ahora y de lo que podemos llegar a imaginar. Como podéis imaginar, se han encontrado restos arqueológicos con runas y escritas como piedras, monumentos y otro tipo de construcciones. Pero también legados muy importantes de toda esta cultura como son textos, manuscritos y poemas rúnicos. Lo que quizás más haya sorprendido es que se han hallado objetos de uso cotidiano con runas talladas y escritas en ellos. Como por ejemplo peines, broches, brazaletes o cinturones. Todo este tipo de objetos de uso totalmente normal que se han encontrado con runas talladas. Pero no solo hay, las runas también se utilizaban no solo para tallar y para escribir en monumentos o en objetos de uso cotidiano, sino que las runas también se utilizaban en el día a día y eran una parte muy importante, imprescindible de la tradición y de la magia. Hay que recordar que la magia, la adivinación y todo este tipo de prácticas eran totalmente normales en la antigüedad, que se practicaban y eran parte de la vida diaria y que no estaban mal vistas. Pero antes de hablar del uso y conocer profundamente el significado de las runas, hay que conocer el origen y su relación con los pueblos germánicos y nórdicos. Tanto el origen de la palabra runa como el de las runas en sí es de origen germánico, de los antiguos pueblos germánicos. Pero aún así se han encontrado inscripciones etruscas del siglo III antes de nuestra era donde ya aparecían las runas. Las runas nórdicas se utilizaron aproximadamente entre el año 100 y el 1600 de nuestra era, antes del alfabeto latino. La mayoría de las runas eran grabadas en objetos como piedra, madera o huesos. Por ello podemos pensar que uno de los motivos principales por los que tienen esos trazos rectos es que al ser unas superficies duras era mucho más fácil tallar runas con trazos rectos que con trazos más redondeados. Las runas se componen de trazos rectos y se pueden escribir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o invertidas. Las runas formaban un alfabeto muy parecido al latino que utilizamos hoy en día. El nombre de este alfabeto es Fuzark y es el alfabeto más antiguo utilizado por los pueblos nórdicos y germánicos. El nombre del alfabeto Fuzark deriva de los nombres de las seis primeras runas que lo componen. Os pongo un dibujo para que os sea mucho más claro comprenderlo. La primera runa es la runa Feu, la segunda runa es Uruz o Urus, la tercera Zurisaz o Zurisaz, Ansuz, Ansuz, Raido y la última Kenas. Existen dos tipos de Fuzark que tuvieron lugar entre, como os he dicho antes, el 100 de nuestra era, el año 100 de nuestra era y el 1600. El primero de ellos es el Fuzark antiguo o también conocido como Elder Fuzark y el siguiente el Fuzark joven. Los nombres de las runas están relacionados con tres aspectos de la vida muy distintos pero que realmente se complementan entre sí. El primero de ellos es el entorno de los dioses de la mitología nórdica. El segundo el entorno de la naturaleza con elementos como el agua, el granizo, el hielo o el viento. Y el tercero de ellos es el entorno humano con aspectos como el ganado, la riqueza o las cosechas. El Fuzark antiguo o Elder Fuzark estuvo vigente y se estuvo utilizando desde el año 100 de nuestra era hasta el año 800 aproximadamente en el que fue sustituido por el Fuzark joven. El Fuzark antiguo costaba de 24 runas o 24 caracteres que se dividían en 3 grupos de 8 runas cada uno de ellos. Estas 24 runas corresponderían con 6 vocales y 18 consonantes. Estos tres grupos o familias en los que se dividían las 24 runas tenían el nombre de Aet o Aetir en plural. Aquí vemos ya el primer punto de enlace, el primer punto de unión con el entorno humano. Ya que Aet es el nombre ancestral con el que se denominaban a los clanes familiares de las sociedades escandinavas. Aet significa familia o clan. El orden de las runas dentro de estos Aet no es casual y está predeterminado. Cada Aet consta de 8 runas y cada uno de ellos está asociado a un dios de la mitología nórdica. Coincidiendo con el nombre de la primera runa, así es el dios con el que está asociado el Aet. Os dejo los ejemplos y lo vais a ver mucho más claro. El primer Aet es el de las 8 runas de Freyr o Freya. Este Aet comienza por la runa Feu. El segundo Aet es el de Heindal o Hagal y comienza por la runa Agalas. Y el tercer Aet es el del dios Tir y comienza con la runa Tiwas. Cada runa ocupa un lugar fijo dentro de esa división de grupos, dentro de esa división de familias. Y a ese lugar que ocupa cada runa se le da el nombre de Stead. Traducido viene a significar algo así como lugar o sitio. Algunas fuentes hablan de una runa número 25, la llamada runa blanca. En los años 60 se empezó a extender el uso de esta runa y en la década de los 80 el autor Ralph Bloom la incluyó en una de sus obras. Algunos defienden que esta runa siempre se había utilizado pero durante muchos años cayó en el olvido. Y gracias a todo este movimiento se volvió a recuperar y se empezó a instaurar de nuevo su uso. Otros dicen que realmente es una invención de Ralph Bloom y que no se debería de utilizar. Bueno, yo en este caso siempre prefiero quedarme con las 24 del Fuzzark, de las que realmente tenemos del antiguo, de las que realmente tenemos constancia. Pero como en todo, pues cada uno elige la que más le guste y la que prefiera. Seguimos hablando del Fuzzark antiguo, no lo hemos abandonado en ningún momento. Como os he comentado antes, está dividido en tres Aetir y cada uno de ellos está relacionado directamente con un dios de la mitología nórdica. Os voy a contar un poco por encima cada Aetir, con qué dios está relacionado, cuáles son las runas que lo componen y cuál es la relación y el significado del grupo y de las runas que lo forman en sí. El primer Aet es el de las ocho runas de Freyr y Freya. Está compuesto por las siguientes runas. Estas ocho runas están relacionadas directamente con la fertilidad, con los dioses, con la creación del mundo. Son runas de comienzos y se centran fundamentalmente en los aspectos esenciales de la vida, como la salud, el placer, la felicidad, la riqueza y el equilibrio. Como veremos un poco más adelante, la pronunciación de las runas es distinta en cada sociedad y en cada cultura. Incluso dentro de una misma sociedad o de una misma lengua puede variar un poco la pronunciación, pero eso ya lo veremos un poco más adelante. El siguiente Aet es el de las ocho runas de Hagal o Heimdall. Está formado por las siguientes runas. Agalas, Naudis, Isa, Yera, Eivas, Pethro, Elas y Soguino. Estas runas están relacionadas con las fuerzas creadoras y las fuerzas cósmicas que escapan al control de los humanos. Representan el Wirth, la fuerza de las Nornas y el paso del tiempo. Todas estas runas son necesarias para el crecimiento personal. Y el tercer Aet es el de las ocho runas del dios Dir y lo forman las siguientes runas. Estas runas están relacionadas con los aspectos de la vida que son reales, que son tangibles y que son perceptibles en nuestro día a día. Nos ayudan a formarnos como especie dentro de la sociedad. Y esas serían las características principales y vistas muy por encima del Fuzark Antiguo. Ahora os voy a hablar un poco del Fuzark Joven. El Fuzark Joven deriva del Antiguo y se estuvo utilizando aproximadamente desde el año 800 de nuestra era hasta el 1600. Consta de 16 runas, a diferencia del Antiguo, que tenía 24. Y estas runas también se dividen en 3 Aetir, que constan de 6, 5 y 5 runas cada uno de ellos. Los dioses con los que están relacionados los Aetir de este Fuzark son exactamente los mismos que los del Fuzark Antiguo. El primero es el de Frey Freya, el segundo el de Heindal Hagal y el tercero el de Tir. El Fuzark Joven tiene varios tipos de runas. Están las runas de rama larga o runas danesas, las runas de rama corta o sueco noruegas, las runas de Helsingia, que son aquellas que no tienen eje vertical, y las runas islandesas. El Fuzark Joven se utilizó mucho más que el Fuzark Antiguo hasta que con el tiempo fue sustituido por el alfabeto latino. Aún así, del Fuzark Joven derivaron las runas medievales, que en total eran 27, y las runas dalecarlianas, que tuvieron su origen en la provincia sueca de Dalarna. Estas runas dalecarlianas son una combinación de las runas medievales y del alfabeto latino. En esta zona se estuvieron utilizando las runas hasta principios del siglo XX, y hacían transcripciones en efdaliano, que era su idioma. Y este sería un poco el resumen de lo que son las runas, una pequeña introducción a las runas, porque ya os he dicho al principio que es un mundo tremendo, súper extenso, hay que leer y estudiar muchísimo, pero es una pequeña introducción para poder trabajar, conocerlas mucho mejor, porque si no las conocemos no vamos a poder trabajar con ellas. Y es imprescindible que sepamos de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es su significado, y por qué se crearon y cómo se empezaron a utilizar en todos los aspectos de la vida de las sociedades nórdicas de aquel entonces. Hemos visto de dónde vienen las runas, su origen, el paso del fuzar antiguo al fuzar joven, y cómo se estuvieron utilizando hasta principios del siglo XX y ya se dejaron de utilizar con la implantación del alfabeto latino. Aún así las runas se han recuperado y ya veis que ahora están otra vez muy al día, pero es imprescindible que las conozcamos para poder trabajar con ellas y poder entender su significado y su energía. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, es una pequeña introducción, ya seguiremos hablando de las runas en otros vídeos, pero espero que os haya gustado y si queréis saber más ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo dejáis en los comentarios o me escribís como queráis y ya iremos preparando cosas. Pues nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!